Agárrale la mano a la que tienes al lado o al que tienes al lado ya a estas alturas Caminar sin ella es ir, sin rumbo fijo Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas y saber que ya no está Es como sentarse a deshojar estrellas Frente a una luna nueva a través del ventanal Me ayuda Vivir sin ella es estar Que yo amo es temerle Vivir sin ella es rendirse Es caer Y por ella Comenzar Esto no es normal Es querer volar Hacia donde está Esto no es normal Es querer volar Hacia donde está Mi amor Y esta es la canción Para mi que más me gusta Que he compuesto esta canción De verdad es la que más me gusta Aunque me perdonen Tony Vega Luis Enrique Es la que más me gusta Ella tiene la magia De un instante de amor Su mirada un toque De misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si me beso La conciencia me dice Que no le debo querer El corazón me dice Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener El corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce y tierno De sus besos Cuando se aprende a querer El corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los dulce Conmigo venga Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A mentir Más de una vez No queda más remedio No, no Que darle cielo Y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Una caricia Una música suave Sobre su pelo Se duerme la tarde Ella es tan linda Ella lo sabe Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé Que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento Arrancarla de mi piel No puedo No sé qué rayos Pasa con mi dignidad Me hago daño Sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre Vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor Que me ha habido Más de la luz De tu mirar Razones hay de más Para alejarme Pero en verdad Me falta voluntad Más de esta calma Que me agita Más de ese tierno Lo menor Yo sé que no está bien Amarte tanto Pero en verdad Me falta voluntad Para negarte un beso ¿Cómo va? Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Y esta canción Esta canción es una verdad A la cara